Militantes del municipio de San Rafael del Sur realizan caminata en vísperas de la celebración del 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista recorriendo las principales calles de la comunidad San Pablo. El heroísmo de nuestros héroes y mártires, de los que entregaron su sangre, de los que dieron su vida, para que hoy nosotros caminemos esta Nicaragua libre, esta Nicaragua soberana, una Nicaragua que le ha dado tantas oportunidades, sobre todo a nuestra gente humilde. Siempre en la mano de nuestro dominante también, la compañía Rosario. Aquí marchamos y así marcharemos siempre en la lucha permanente para ir sacando adelante Nicaragua de la pobreza. Nos han bendecido siempre Dios por nuestro buen gobierno, para más salud, para más educación, para todos esos beneficios que el pueblo demanda, ¿verdad? Porque en este frente San Enita es el motivador que nuestro pueblo salga siempre adelante. Caminando por la paz, caminando en unidad con el pueblo, con la gente, desde la juventud, con los chavalos y las chavalas de esta comunidad San Pablo. Hoy nos sentimos muy alegres porque es una gran oportunidad para poder compartir, para poder dar a conocer todos los proyectos y los beneficios que solamente gracias a esta nueva etapa de la revolución se han podido lograr en esta Nicaragua, bendita y siempre libre. Esta bonita caminata concluyó en el parque de la misma comunidad, donde se realizó la entrega de ofrenda floral y de velación del monumento en honor al compañero Marvin Hernández, quien entregó su vida en el proceso revolucionario. Y con alegría venimos aquí a honrar la memoria de ese héroe nuestro, compañero que cayó en la lucha por la defensa de la revolución, compañero Marvin Hernández, que hoy aquí en este lugar, en su pueblo, donde nació, aquí nosotros venimos la militancia de este municipio a honrar y conmemorar esa fecha cuando él pasó a otro plano de vida. De la misma manera se realizó la develación del monumento Julio Huitragu Ross en el parque que lleva su mismo nombre, ubicado en el casco urbano de esta ciudad. Les informó Karina Ortega.